muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores en los próximos días podría haber cambios en las ayudas sociales de la república dominicana y le recuerdan que le dije que le tenía algunas informaciones con respeto a una entrevista que le hicieron al coordinador de políticas sociales donny peñaguaba y el da por acá unos detalles que en breve estaremos tratando pero seremos breves señores pero les recuerdo que antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora déle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y déle a me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor ganar del mundo sin lugar equivocando pues sin más preámbulo vamos a comenzar de manera inmediata miren acá en esta entrevista donny peñaguaba da una primicia y habla de unas actividades que se estarán realizando entre el próximo jueves 17 y viernes 18 estamos hablando que todos los ministros de latinoamérica se estarían reuniendo acá en la república dominicana para decidir qué va a pasar con las ayudas sociales y en latinoamérica no solamente en república dominicana y por ende existe la posibilidad que haya en cambio en las ayudas sociales y esperamos que sean positivos entonces sin más preámbulo vamos a ver de qué se trata aprovecho y la primicia que el próximo jueves 17 estamos hablando el próximo jueves que viene y viernes 18 se va a reunir la quinta rentes en la república dominicana que la gente también de la reunión de ministros sociales de américa a oficiado por la web por la onu donde se va a establecer políticas importantes sobre todo después del cobi oigan bien que dice que se van a establecer políticas importantes entonces existe la posibilidad de que hayan algunos cambios lo que es la política social en américa ya el equipo de la oveja llegó el día de ayer vamos a estar durante esos dos días en los tejidos continental discutiendo la política pública de américa donde somos países anfitrión y nos va a haber una votación de la nueva directiva en la cual muy imposiblemente estemos nosotros ya encabezando una posición importante y estamos trabajando en esa política social a nivel de todo el continente americano bueno aquí también él habla con respecto al tema señores de de un ministerio de políticas sociales que se quiere crear en el país y que el decreto ya está hecho hace mucho tiempo pero al parecer no ha habido interés de crear ese ministerio comprende para protección social de los más vulnerables en el país que yo creo que es lo que debería apirar señores miren por acá hay un pequeño vídeo que les quiero presentar de una situación que pasó que pasó en santo domingo en estos días pero antes quiero que sepan que mañana vamos a estar hablando sobre de las características que tiene el bono apoyo familiar de 1500 pesos que señores yo no sabía que esa tarjeta nueva que están entregando se podía sacar el dinero en efectivo de cualquier cajero valga la redundancia entonces mañana estaremos hablando en la transmisión en directo que siempre hacemos sobre ese tema también estaremos hablando sobre las novedades que trae el bono navideño que es un tema extraordinariamente interesante y supuestamente un método de entrega novedoso según dice Tony Peñaguaba pero eso lo estaremos tratando en el programa de mañana que siempre hacemos a las 7 de la mañana entonces señores por otro lado por otro lado quiero que sepan que nosotros por acá tenemos tenemos miren un vídeo por acá que se lo estaremos presentando miren otra hay donde va dirigente del pnm no de la gente que se le metió el agua yo lo voy a decir de que seguimos más adelante van a seguir saliendo miren quiero que sepan este vídeo que lo estoy presentando por acá sucedió en santo domingo después de después señores de la inundaciones el gobierno envió colchones o sea ayuda para la gente más necesitada pero lamentablemente el caso lo distribuyeron entre los dirigentes políticos que entre los dirigentes políticos que no fueron afectados valga la redundancia si ahí podemos ver si ustedes ven un titular que incluso salió en alicia en alicia en alicia teca oigan lo que dice denuncian eh dirigente del prm arrasan con las ayudas detinadas a afectado por inundación en los alcarris o sea esta parte fue de acá en la parte de los alcarris o valga la redundancia entonces ustedes pueden ver miren como los dirigentes políticos se llevan los colchones que iban destinados para las para las familias que fueron afectadas le voy a poner brevemente el vídeo miren por acá miren otra y dónde va una jipe está con colchones bueno ustedes ven ahí como se lo llevan ahí encima de una camioneta lo llevan verdad seguimos arriba miren lo hay dónde va dirigente del prm no de la gente que se le metió el agua así seguimos más adelante van a ser arrasando ten atención más vehículos van a seguir saliendo vamos a ver ahora a continuación cuál sale lo están repartiendo a discreción miren miren cómo viene esa camioneta miren ese camión señores cargado de estufa y nevera mirenlo un camión repleto señores nevera donde había nevera habían estufa y electrodomésticos mirenlo no para la gente que se le metió el agua fíjense va a pasar ahora mismo por aquí miro mirenlo ahí para los dirigentes del prm mirenlo ahí cómo va miren ese camión lo ven repleto de electrodomésticos que iban destinados a personas afectadas señores por las inundaciones en santo domingo lo ven eso es para los dirigentes esta señora mírala ahí se le metió el agua y se le acabó con todo miren esas personas esa señora que están fuera dice esa señora esa señora mayor que pudieron ver ahí que fue una afectada mire da pena que ella quería que le dieran un colchón porque ella fue afectada y estaba buscando ayuda señores fíjense ahora mismo en este mismo instante como los dirigentes del prm están sacando los trajes de la escuela giovanni alcántara no para que está pasando en estos momentos muchísima gente que le envían las ayudas y se están quedando con ella lo que se le metió el agua sino para ellos miren esa camioneta como va pasando ahí miren cuántos colchones lleva miren 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 solamente miren 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 eso no es para lo que se le metió el agua ni la ración de alimenticia tampoco miren ahí cómo va así fueron distribuidas señores así fueron distribuidas las ayudas en algunas partes de santo domingo que iban detinada para personas afectadas por las inundaciones lamentable la situación que está pasando señores pero bueno eh pa'lante pa'lante que cuatro años pasan rápido y ya lo que falta es uno y medio más o menos señores para mí fue un placer compartir estas informaciones eh con ustedes chao se les quiere mucho y nos vemos mañana no